Y esa cosa del camino, uff, no quiero pensar en eso. Lindo sonido. Qué buen detalle compartir los restos de tu comida chatarra con los clientes. En una película, un genio joven entraría al Pentágono con esta cosa. Oh, tú eres la habitación especial. Algunas personas le dicen a eso libertad. Vienen varios calibres distintos. ¡Dios! ¡Guau! ¡Mira esto! Carpetas. Crystal Huygens. El rostro de la niña está en todos lados desde que desapareció. Su familia debe estar buscándola. Espero que solo haya encontrado un mejor lugar para vivir. Genial. Debería comprar uno para el apartamento. Matar a la encantaría. Contero. Gracias por ver el video ¿Y ahora qué? Hola Oye Parece que este tipo se está despertando de una siesta de 10 años Necesito una identificación ¿Cuántos años tiene? Parece que tiene unas cuantas vidas bajo el cinturón Seguro que es de por aquí Es probable que creciera en estas tierras Pobre hombre Pero puede ser un buen personaje para mi libro Sin identificación no hay cuarto ¡Ay! ¿Mi identificación? La dejé en el auto Espero ¿Qué tal el viaje, Christine? ¿Sigue sin gustarte ese apodo? Mala suerte, pequeña Aquí estás Prueba oficial frágil de mi existencia Está bien Ahora espero que no vaya a mirar mi foto por mucho tiempo Bueno, era hora Disfruta tu estancia Hay cosas interesantes para ver en los alrededores El cartel de una persona perdida Crystal Huygens ¡Guau! Es la niña de la que hablaban en la radio Este tipo será algún familiar No por aquí Le dijo la llave a Jade Pero Jade estaba perdida De nuevo ¡Gracias! Oh, me encanta la cinta amarilla Le da vida al lugar Hiciste un gran trabajo en todo el sitio ¿Qué? ¿Hice algo mal? Me está mirando como si así fuera ¿Una investigación policial? Mi sexto sentido me dice Que esta puede ser la habitación de Crystal El último lugar donde vivió Mis cinco sentidos restantes Me dicen que se trata de un lugar escalofriante Estoy casi segura De que sacrificaron el gato de la familia Por algún primigenio Ahora eres mía El lugar sagrado de Jade Tierra de la siesta Hola, cama ¿Puedes hacer que este día se vuelva un recuerdo lejano? No más cansancio No más monstruos Y mientras tanto ¿Qué tal algunas ideas para mi libro? ¿O algo de dinero en mi cuenta bancaria? Ya debo estar soñando Hey Tara, ¿estás aquí? Es nuestra habitación en San Francisco Es tarde Unas de esas noches se desvelo Lo siento por ti Te daría horas de mis sueños Si pudiera, cariño Son las cuatro de la madrugada Yo escribo Tú cuentas las horas Es una pena que nunca te ayudaran a conciliar el sueño Odio verte ir de un lado al otro Como un animal en una jaula Sé lo triste que te pone Ay, ¿por qué no puedo alcanzarte? Desearía poder tocarte en este momento Darte calor Entregarte todo lo que tengo Déjame en paz Hagas lo que hagas Nunca lo mires fijamente Huye Huye y escóndete Es una que se... ¿Y ahí está de nuevo? ¿Qué diablos fue eso? ¿Será que me estoy volviendo loca? Necesito despejarme Déjame hablar No sabes en lo que te metiste El motel en el que estás Está construido sobre puras mentiras Es peligroso Toda la región lo es Algunos lo saben Pero igual dejan que lleguen más personas Personas como tú Vete tan rápido como puedas No le decimos dead valley por casualidad Bueno, eso fue... Interesante Cero espeluznante Todo está bien Parece un pronóstico en vivo de mi cerebro Me estoy cocinando aquí dentro Acepto todo tipo de ayuda Creo que me voy a saltar esta lectura ¿Cerrado? ¿Yo hice eso? ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? Cerrado, por supuesto La llave tiene que estar por aquí Deja de mirarme Sabes que me gustaría Pero que no puedo Sí, porque estos días Me he comido más las uñas Que lo que escribo, ¿verdad? Y yo que pensaba Que era una profesional Incluso después de seis libros Escribir me asusta tanto Como si fuera una niña Debe haber muchas cosas útiles ahí dentro Vamos, Jade Se supone que fuiste tú La que puso este código Tengo que descifrarlo De alguna manera Porque alguien querría Que el pequeño John Lo observara mientras duerme Ay, Tara Te extraño Qué estúpida fui Al irme así No estoy segura De que esté haciendo esto aquí Sí, pero menos mal Hora de abrir esa puerta El estornillador No sirve para esto Pero quizás puedo usarlo Para otra cosa Estoy dentro Tengo que encontrar la llave Y largarme de aquí ¿No hay agua? ¿En serio? Necesito tomar un poco de aire No tengo idea de cómo llegó esto Por favor Maldita sea No, no, no Concéntrate, maldición Vamos Hablo No Espera ¿Ese es el tipo de la recepción? Fue Necesito algo para calmarme Café No, café no Un cigarrillo No te... Ahora, una actualización rápida del clima del Servicio Meteorológico Nacional Nos acaban de informar que en estos... No, no, no No, ni dess neden No, no, no